Un grupo de 16 jóvenes internos del ITAMA están participando en el programa de tutores afectivos, programa que tiene como objetivo atender a todos los que no reciben visitas de familiares y amigos. Así lo dio a conocer Linda Zulema Márquez Badachi, directora de tratamiento en internamiento y externamiento de la institución. El programa en sí está enfocado en eso, mientras el tiempo que dure la medida de sanción que tienen los adolescentes estén siendo acompañados por una persona o la pareja, en algunos casos, que son modelos a seguir, que son personas con valores, que son personas que tienen ese compromiso con la sociedad. Señaló que estos jóvenes están acudiendo a sesiones quincenales, esto al interior de los centros con sus tutores afectivos. Es como tener una sesión familiar, por así decirlo. Ellos van un fin de semana cada 15 días, tienen una sesión grupal a cargo de una psicóloga que está al tanto del grupo, que está presente en la sesión, es como alguna reunión en conjunto. Puntualizó que actualmente cuatro menores están en la lista de espera de un tutor afectivo, el cual es seleccionado de forma rigurosa. Dijo que internos que no son visitados con frecuencia por sus familiares, ya que son foráneos, son en su mayoría los que forman parte de este programa. Entonces es en esa ausencia, en la frecuencia en que se tiene la visita, es cuando nosotros consideramos a un adolescente que podría ser apoyado por un tutor. Martín Vallejo, Meganoticias. Noticias.